... Facundo, comentanos qué es la fiesta de la orilla y cómo surge. Bueno, la fiesta de la orilla surge a raíz de un proyecto integrador que busca sumar a la comunidad de Puerto Reconquista a las diferentes actividades, tanto culturales, recreativas, educativas de la ciudad de Reconquista. La fiesta de la orilla lo que busca es darle un marco a toda esa cantidad de gente que fin de semana tras fin de semana va hacia el puerto de la ciudad de Reconquista. Es un caudal de gente más que importante y lo que intentamos es que se sigan sumando turistas y visitantes al puerto y darle la oportunidad a la gente del puerto que empiece a explotar sus recursos de manera responsable, integradora, en conjunto con la ciudad de Reconquista. El puerto de Reconquista sigue siendo parte de la ciudad. Entonces la fiesta de la orilla lo que busca es dar un espacio a la cultura, al arte, al deporte, en donde la gente va a ir y se va a encontrar con artistas. En el escenario va a estar el tren de emprendedores sobre la costa, va a haber juegos para los chicos, los profes de educación física de la Secretaría de Deportes. Van a estar haciendo diferentes actividades, a la vez que también van a tener puestos de comida la gente del puerto, en donde la gente va a poder ir, comer algún pescado frito, comida típica de la orilla y tener un lugar donde sentarse y disfrutar en familia. Estaba previsto para este fin de semana largo, se suspendió por razones climáticas y se pasó para cuándo? Se pasó para este domingo próximo, el domingo 26. ¿A partir de qué hora la gente puede llegar y encontrarse con actividades? A partir de las 11 de la mañana y a la vez va a ser un domingo bastante agitado, durante todo el día van a tener en el puerto la fiesta de la orilla y a la tardecita empieza el precorriente rock, acá si todos salen bien en la plaza, esperemos que el clima acompañe, si no será en la Casa del Bicentenario, estamos viendo donde se realiza. ¡Gracias!